Muy buenos días, es un placer para mí como director de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Volver a daros la bienvenida nuevamente a una más de esta serie de seminarios online que estamos celebrando todos los jueves a las 12 y que estamos retransmitiendo en abierto a través de un canal de streaming de la Oficina Española de Patentes y Marcas, facilitado por los funcionarios de la oficina y la parte técnica de la oficina, a la cual quiero agradecer su implicación para que todos estos seminarios puedan tener lugar de la manera adecuada cada semana. Es ya el quinto seminario que hacemos y estamos razonablemente satisfechos, puesto que creemos que además de aportar nuestro granito de arena a la difusión de la propiedad industrial, estamos consiguiendo un cierto éxito y una cierta aceptación, ya que de media está siendo seguido directamente por 300 personas cada vez que lo ejecutamos por streaming, a la par que luego se van acumulando más visitas en nuestros canales de YouTube. Estos jueves es lo que el profesor Otero Lastres hace unos días bautizó muy acertadamente como jueves de la propiedad industrial y pretendemos seguir con ellos también durante el mes de junio para previsiblemente retomarlo a partir de septiembre. Recalco la importancia que tiene la difusión de la propiedad industrial en nuestra sociedad y de sus ventajas, puesto que es uno de los objetivos de nuestra oficina, tal y como reconoce el apartado cuarto del artículo tercero del Real Decreto 1270-1997 de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este apartado cuarto del artículo tercero se establece claramente que es uno de los fines de la Oficina Española de Patentes y Marcas promover iniciativas y desarrollar actividades precisamente conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial. Y sin duda abordar la propiedad industrial desde un ámbito multidisciplinar en el cual debatamos con la academia, debatamos con expertos, debatamos con profesionales que trabajan en el sector privado o en el sector público diariamente en nuestra materia. Es una muy buena manera de contribuir a la difusión de los contenidos y a la reflexión y además sobre todo, como ya sabéis los que habéis estado escuchándome los últimos días, se trata de una manera muy eficaz precisamente de contribuir a la creación de contenidos online en materia de propiedad industrial en lengua española, algo muy relevante porque puede ser muy útil no solo para los usuarios españoles que sigan este tipo de canales y que sigan las redes sociales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino sobre todo puede ser útil también para generar debates más allá de nuestras fronteras nacionales, teniendo en cuenta la estrechísima relación que en un mundo internacionalizado tienen los sistemas de propiedad industrial y específicamente la estrechísima relación que tienen nuestros usuarios y nuestros solicitantes con los países latinoamericanos que comparten con nosotros, además de otras muchas cosas, nuestra lengua. En un momento como el actual, en el cual, como todos vemos, estamos depositando nuestros esfuerzos en el combate contra el virus, contra el COVID-19 y ya hemos avanzado mucho las últimas semanas, queremos que estos seminarios online sirvan para continuar haciendo lo que ya veníamos haciendo con antelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, es decir, celebrar actividades que conduzcan a este mejor conocimiento de la propiedad industrial, pero precisamente lo hacemos de forma online para que, como dice el dicho, lo urgente que es el combate contra el COVID no desplace a otras cuestiones que también son muy importantes, como es precisamente hacer cumplir nuestra misión en pro de los derechos de propiedad industrial e intelectual y seguir comunicándolos a las ciudadanas. Pues bien, vamos a tratar hoy sobre un aspecto muy, muy, muy relevante, en mi opinión, como creo que ilustra los datos que voy a decir a continuación y, sobre todo, como pondrán de manifiesto la excelente mesa de expertos que me acompañan. Hoy nos toca hablar de modelos de utilidad, ya que, como saben, en las últimas cuatro semanas nos hemos centrado en hablar sobre información tecnológica, sobre licencias obligatorias en materia de patentes, sobre diseños industriales y sobre marcas colectivas y de garantía. Como conocemos bien, las patentes y los modelos de utilidad son los títulos de propiedad industrial más estrechamente relacionados con el avance tecnológico, ya que protegen las invenciones técnicas. Ambas modalidades, además de reconocer al titular de la propiedad exclusiva y temporal de la invención, hacen públicos todos sus detalles técnicos, lo que convierte a las patentes y a los modelos de utilidad en la que consideramos la fuente de información tecnológica más importante y, además, de carácter gratuito. El modelo de utilidad es, por tanto, un título muy adecuado para la protección de inversiones que, cumpliendo con una serie de requisitos que los delimitan tanto de forma positiva como de forma negativa, requieren de una inmediatez en su tramitación, de una inmediatez en su puesta en práctica y, en consecuencia, no requieren de un largo proceso de examen, así como se benefician de un coste reducido para su obtención. Evidentemente, todo esto siempre puesto en contexto y en comparación con los procedimientos de concesión de patente, con las cuales, no obstante, tienen muchos puntos de contacto. No se trata, por tanto, como se viene diciendo, en mi opinión, por parte de la jurisprudencia y por parte de la doctrina, de una modalidad enfocada exclusivamente a invenciones menores o de poca carga inventiva, sino que se trata de un instrumento más que permite al solicitante elegir entre patente y modelo de utilidad, teniendo en cuenta que es una cuestión estratégica, no necesariamente relacionada, por tanto, con la importancia o la altura tecnológica de la invención, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta los límites para el uso del modelo de utilidad que establece la ley de patentes. Es en este contexto estratégico donde debemos entender aquellos aspectos esenciales de los modelos de utilidad, como es, por ejemplo, su duración restringida a 10 años, inferior a la de las patentes, o que, precisamente, los requisitos para su obtención son menos exigentes, de acuerdo con lo reconocido en la normativa reguladora, aunque la protección jurídica otorgada a ambos títulos es la misma, ya que permite al titular del derecho, en este caso del derecho del modelo de utilidad, impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida sin su autorización durante el periodo de validez. El modelo de utilidad, por tanto, es un título de propiedad industrial muy extendido y reconocido a nivel internacional, ya desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en la revisión que de dicho convenio se hizo en 1910, hace ya más de 100 años. Actualmente, un número no desdeñable de países sin oficinas regionales de patentes, más de 70, contemplan la protección de las invenciones a través del modelo de utilidad. Podemos destacar, por ejemplo, tres de las cinco grandes oficinas de patentes que constituyen el IP5, Japón, Corea y China, más otros nueve países asiáticos adicionales, aproximadamente una veintena de países europeos, entre los que se encuentran países tan relevantes para nuestra economía europea, como son Francia, Alemania, Italia, Países Bajos o, por supuesto, nosotros, España. También hay una gran mayoría de países latinoamericanos, incluyendo también la protección regional que otorga la comunidad andina. En otro ámbito geográfico tenemos Australia y, además, hay dos organizaciones regionales, en este caso en África, las organizaciones regionales de patentes africanas, la OAPI y la ARIPO, que ambas también permiten la protección regional mediante modelos. Por dar una cifra de una naturaleza más estadística, hemos de tener en cuenta que en el año 2018 se solicitaron 2,15 millones de modelos de utilidad en el mundo, un crecimiento del 21,8% respecto a lo solicitado en el año 2017. China recibió el 97, aproximadamente, del total de solicitudes, con más de 2 millones de solicitudes de modelos de utilidad, seguido con el de Alemania, con aproximadamente unos 12.500, la Federación Rusa, con prácticamente 10.000, Ucrania, con otros 10.000 y la República de Corea del Sur, la República de Corea, con aproximadamente 6.000. España, no obstante, ocupó un puesto muy relevante en el ámbito de los modelos de utilidad a escala mundial, ya que ocupó el puesto noveno en el mundo en solicitudes de modelos de utilidad en el año 2018, solo por detrás de Alemania en el contexto europeo, lo que nos hace ver que tiene mucha relevancia para nuestro país y les puedo adelantar ya que muy probablemente vamos a mejorar esa posición dada la evolución de los modelos de utilidad que estamos viendo y que pondré a continuación. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que, desde un punto de vista doctrinal, para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es precisamente su disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales, esta disparidad afecta no solo a los procedimientos de concesión, sino, como hemos visto, a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se conoce, no se reconoce por la legislación positiva en todos los países. Esto nos presenta un panorama internacional mucho más heterogéneo, al contrario que, por ejemplo, el panorama internacional de la protección de las invenciones mediante patente, donde hay varios tratados internacionales absolutamente armonizadores, como, por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que han, como he dicho ya, armonizado, gracias a sus directrices, los requisitos de patentabilidad para las legislaciones nacionales. No obstante, tal y como recoge el artículo 4 del Convenio de París, el derecho de prioridad para extender el depósito a otro país, el derecho de prioridad que se adquiere, por tanto, en un modelo de utilidad, es exactamente el mismo y con las mismas condiciones que el de una patente. Y, en este sentido, ha sido ampliamente utilizado por las ventajas que conlleva. A pesar de esta heterogeneidad, podemos poner o podemos ver ejemplos a nuestro alrededor que nos hacen pensar que, poco a poco, se va a tender a hacer una cierta homogeneidad de los sistemas. Francia, nuestro país vecino, ha incorporado medidas desde el 11 de enero de este año en su legislación para acercar lo que ellos conocen como certificat d'utilité a los estándares alemanes o españoles, pasando de una duración de 6 a 10 años, un claro ejemplo de homogeneización y de homogeneidad de la duración de la validez de estos fines. La exposición de motivos, por centrarnos ya en nuestro derecho positivo, la exposición de motivos de la Ley 24-2015, de 24 de julio de patentes, que regula tanto las patentes como los modelos de utilidad, indica que, tradicionalmente, en España los modelos de utilidad han sido útiles como título de protección bien adaptados a las necesidades de nuestras empresas, como demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentaciones que tienen origen nacional, que llega aproximadamente a un 95%. Y es por ello que, en su regulación, contenida en el título 13 de la Ley de Patentes, se mantiene el planteamiento basado en un modelo específico, un modelo subgeneris, que va mucho más allá de la pretensión de ser una patente. La Ley de Patentes, que, como conocen bien, entró en vigor en abril de 2017, ha supuesto una modificación muy relevante para los modelos de utilidad, tendente a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación. Aunque todavía quedan, como saben, excluidos de la modalidad los procedimientos, las innovaciones biológicas y las sustancias farmacéuticas, la vigente regulación legal ha traído un cambio muy importante, eliminando el requisito de corporalidad de los modelos de utilidad al permitir la presentación no solo de objetos, sino también de productos. Esto es un cambio de paradigma y, en su opinión, ha abierto una gama de posibilidades de nuevas áreas para los modelos de utilidad, ya que en estos tres años de experiencia hemos tenido oportunidad de ver que, efectivamente, esa idea preconcebida que se tenía al modificar la ley se ha venido a cumplir. Otro aspecto novedoso en el ámbito de los modelos de utilidad es la realización de informes sobre el estado de la técnica, de acuerdo con el artículo 148.3 del tenor literal de la ley, que es necesario haber obtenido previamente para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de propiedad industrial exclusivos. Esta posibilidad está siendo muy utilizada por los usuarios y por los titulares de modelos de utilidad y, en su realización, los examinadores de la Oficina Española Patentes y Marcas están aplicando los criterios de patentabilidad específicos para esta modalidad. Por un lado, para el requisito de la novedad se utiliza el mismo estándar que para las patentes, es decir, la novedad mundial, pero para el requisito de la actividad inventiva, dado que la ley de patentes, en su artículo 140.1, establece que para los modelos de utilidad debe utilizarse el concepto de muy evidente para el experto en la materia, los informes sobre el estado de la técnica se realizan considerando este nivel de evidencia, lo que hace que se entregue una opinión muy cualificada de la Oficina Española Patentes y Marcas que permite valorar en su justa medida unas invenciones que proporcionan una ventaja como industria prácticamente apreciable para su uso o para su fabricación. Este indudable conjunto de mejoras en el procedimiento y, por tanto, también en la fortaleza jurídica del modelo de utilidad, ha reforzado este título de propiedad industrial y le está dotando de un gran prestigio y no solo de un gran prestigio, sino de un gran dinamismo en su utilización. El número de solicitudes está en crecimiento desde la entrada en vigor de la ley. Por ejemplo, en el año 2019 se ha llegado a la cifra de 2.731 solicitudes de modelos de utilidad, experimentando una subida de un 1,1% respecto del año 2018 y, a falta de disponer de datos cerrados de lo que llevamos de año 2020, hemos observado un fenómeno muy curioso. A pesar de la gran caída de solicitudes en otros títulos, una caída que, como ustedes pueden imaginar, está estrechamente relacionada con la situación de confinamiento y de pese de muchas actividades económicas vinculadas precisamente a la declaración del estado de alarma, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2020 fueron solicitados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas un total de 913 modelos de utilidad, frente a 891 solicitudes del mismo rango de fechas del año 2019. Es decir, en un contexto profundamente más adverso en términos económicos, el modelo de utilidad ha sido una opción aún más utilizada que el año pasado. Los datos de mayo, permítame que le dé una exclusiva, aunque estos datos aún son provisionales, arrojan una cifra que, en mi opinión, puede ser calificada de muchas maneras, pero es sencillamente espectacular. Han sido presentados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas un total de 354 solicitudes de modelo de utilidad, la mayor cifra mensual desde que se tiene constancia la historia reciente del registro y más del, prácticamente, el doble de las solicitadas en el mes de abril de este mismo año, lo que nos indican precisamente lo que vengo diciendo. Es una modalidad muy utilizada, muy aprovechable y muy adecuada para atender determinadas necesidades de los innovadores. Los solicitantes, por tanto, permiten que el modelo de utilidad, perdón, perciben que el modelo de utilidad es igualmente válido para extender su solicitud internacionalmente antes del año de prioridad, pero con una ventaja adicional o varias ventajas adicionales, quizá deberíamos decir. En primer lugar, un bajo coste y, en segundo lugar, la obtención en el plazo de unos cinco meses del título, dado que en la Oficina Española de Patentes y Marcas ahora mismo los modelos de utilidad se están resolviendo de una manera muy ágil. En particular, resulta especialmente ventajoso utilizar el sistema de internacionalización del Tratado de Cooperación en materia de patentes, el PST. Al ser el español un idioma de procedimiento PST, es relativamente sencillo para un solicitante español utilizar, sin necesidad de los costes de traducción, la memoria y reivindicaciones de su modelo de utilidad prioritario para realizar la solicitud PST. Animo, en este sentido, a que aprovechen las ventajas tanto económicas como de idioma que ofrece la Oficina Española de Patentes y Marcas en tanto Administración Internacional del PST. Como saben, somos una oficina ISA-IPEA con unos altos índices de calidad y, además, con muy buenos resultados en todas nuestras labores como atestigua en los sucesivos informes de calidad que venimos elaborando y, además, tenemos otra serie de ventajas económicas que lo lanzo aquí, se lo lanzo a mi equipo, que creo que me estarán viendo. Puede ser objeto de otro de estos jueves de la propiedad industrial cuando hablemos de la internacionalización de las industrias. Pero volviendo al modelo de utilidad, quiero decirles que, por tanto, como he tratado de explicarles una opción muy competitiva, principalmente para las pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido, con la ventaja adicional de que la concesión nacional puede producirse antes del año de prioridad y, de hecho, se produce siempre antes del año de prioridad. Muchas invenciones que están surgiendo con motivo de esta actual crisis encuentran en el modelo de utilidad la forma idónea de dar respuesta a la necesidad industrial que requiere de una rapidez elevada para iniciar la producción de los bienes inventados lo antes posible, sobre todo en el campo, por ejemplo, de los dispositivos relacionados con la salud. Es por esto que hemos considerado muy pertinente la celebración de esta mesa redonda con la participación de cuatro expertos de reconocido prestigio en la materia, entre ellos uno de nuestros funcionarios de la Oficina Española Patentes y Marcas y, por tanto, responsable en buena medida de la buena marcha del funcionamiento de nuestros trámites internos respecto a los modelos de utilidad. El nombre que le hemos puesto a la mesa ha sido los modelos de utilidad en las estrategias de valorización de la innovación, ya que creemos que esa es la verdadera pieza clave de los modelos de utilidad. Así pues, me acompañan en la mesa expertos que, sin duda, hablarán mucho más y mucho mejor que yo sobre la materia, que son los siguientes. En primer lugar, intervendrá Gerardo Penas, jefe de área de examen de modelos, diseños y semiconductores de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, como he dicho con anterioridad, responsable, por tanto, de la gestión y la tramitación en la oficina sobre los modelos de utilidad. Posteriormente, hemos querido que intervenga un experto en los modelos de utilidad desde el ámbito privado, un experto desde el ámbito empresarial, como es Ismael Igartúa Irizar, agente de la propiedad industrial y director de la empresa Galvayan, especializada precisamente en la explotación y la defensa de los derechos de propiedad industrial. Desde un punto de vista más académico, contamos con dos profesores de universidad, también expertos en el ámbito de la propiedad industrial y, por supuesto, expertos en el ámbito de la protección de las inyecciones. Intervendrá, en primer lugar, la doctora María Pilar Ingi Guitertega, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y, por tanto, profesora y coordinadora del módulo de patentes dentro del aplamado y famoso Magister Vicentinos. Y también intervendrá, en último lugar, el profesor, el doctor Mario Alejandro Barea Sanz, profesor titular de universidad del Departamento de Derecho de la empresa, en concreto, dentro de ese departamento, de su área de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza. Sin duda, ellos van a abordar el fenómeno desde distintas perspectivas que nos ayudarán a tener una visión completa y una visión poliédrica de los modelos de unidad como elemento de valorización de la innovación. A todos vosotros, queridos colegas en esta mesa redonda, os agradezco mucho vuestra colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas y, además, siempre vuestra rápida respuesta para participar en nuestras actividades. Vamos a participar, por tanto, en un formato de mesa redonda realizada ante los proponentes y que, como nuestros usuarios habituales saben, estamos retransmitiendo en directo mediante streaming para que pueda ser seguida desde el exterior de la oficina y desde cualquier punto. Igualmente, como ya les adelanté, se está grabando el vídeo del evento, que luego se pondrá a disposición de todas aquellas personas que quieran seguirlo en los canales de YouTube de la OEPM y también en la biblioteca de la web de la OEPM, a las que os animo a suscribiros para que podáis hacer un seguimiento habitual. Sin más, y considerando esta introducción, yo finalizo y le paso la palabra a Gerardo Penas, que es, como he dicho ya, funcionario de la oficina y el jefe de área que es responsable de esta cuestión. Gerardo, tienes la palabra, como quieras. Buenos días a todos, buenas tardes ya y muchísimas gracias, director, por la presentación que se ha hecho del seminario online, que la verdad es que se ha repasado muchos aspectos muy relevantes de los modelos de utilidad. También muchísimas gracias por haber elegido este tema, que a mí me parece muy relevante. Es una modalidad a la cual tengo mucho cariño y la verdad es que pienso que, en general, los modelos de utilidad vienen a jugar un papel muy importante. En el futuro ha sido como un reinvento. Con la nueva ley, la verdad es que se han reinventado los modelos de utilidad y yo creo que han venido con mucha fuerza para quedarse. Es un gran placer y un gran honor compartir mesa, aunque sea de forma virtual, con unos tan ilustres ponentes y la verdad es que muy agradecido de que se puedan realizar este tipo de eventos. El director en su presentación ha dicho algo muy relevante y que a mí me gustaría resaltar. Es necesario entender o reentender el modelo de utilidad a la luz de la ley 24-2015, que yo creo que, aunque con pequeñas pinceladas, la verdad es que ha venido a cambiar profundamente el contenido del derecho del modelo de utilidad y que ha abierto nuevas ventanas de oportunidad que permiten insertarlo dentro de la estrategia empresarial de forma diferente. Una de las cosas más importantes es, yo creo, olvidarnos del tema de las invenciones menores. Los que conocemos el mundo de las invenciones sabemos que la palabra menor, mayor, cuando se pone, por ejemplo, en una reivindicación, pues no tiene gran significado porque son términos relativos y, al fin y al cabo, es un calificativo que es muy difícil definir desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista legal, con lo cual es bueno, digamos, entender el modelo de utilidad en términos de una opción. Yo creo que es bueno y me voy a detener muy poquito en lo que es los antecedentes históricos de los modelos de utilidad que nacieron en el siglo XIX en Alemania y a mí me parece que es muy relevante explicar por qué nacieron. Y nacieron para proteger en aquel momento instrumentos, pequeñas instalaciones, pequeños dispositivos que se utilizaban en lo que sería el equivalente a las pymes o autónomos en la actualidad y que realmente no alcanzaban la altura inventiva que en aquel entonces exigía en el sistema de patentes alemán, que era extraordinariamente exigente y que de alguna forma eran merecedores de protección. En aquel entonces se entendió que se necesitaban proteger los modelos de utilidad y se creó una figura específica, en principio, en una ley vinculada a la ley de patentes y a partir de un determinado momento con su propia ley. Tienen una legislación propia. En Alemania, la verdad, lo que es relevante fundamentalmente es que es una figura muy orientada a lo que podría ser o la podría constituir el tejido industrial español. Autónomos, pequeños talleres, pymes y fue generada pensando esencialmente en el tipo de invenciones que se podían realizar en este tipo de entornos. Después, el derecho alemán, la verdad, es que ha evolucionado muy rápidamente. Se liberaron de las formas de la necesidad de la corporeidad, algo que solamente hemos conseguido con la nueva ley de patentes, pero ese requisito de forma tridimensional se suprimió ya hace bastante tiempo en Alemania. Comparten con nosotros prohibiciones como, por ejemplo, las excepciones a los procedimientos y la materia biológica, aunque sí que se pueden proteger las sustancias farmacéuticas en la legislación alemana. Y en cuanto a los niveles de actividad inventiva, pues también tienen, en principio, legalmente o jurídicamente tienen disidentes niveles, aunque una famosa sentencia del tribunal del Bundesgerichtshof, que es el del Tribunal Supremo Alemán, determinó en 2006 que el nivel inventivo no es que debiera ser igual en el caso de modelos de utilidad y patentes. Lo que decía explícitamente es que el nivel de actividad inventiva de las patentes se había erosionado de tal manera en cuanto a su nivel, que era difícil distinguir entre los niveles de actividad inventiva en uno u otro, a exigir en uno u otro caso. Y es una modalidad muy apreciada, muy apreciada en Alemania, muy valorada por las empresas alemanas. Como ya ha abordado el director, pues la situación en el mundo es que el modelo de utilidad en contra de lo que pueda pensarse está extendido en casi todos los países del mundo, está incluido en el CUP, en la revisión de Washington de 1910, y en los últimos 40 años se ha pasado de 10 a más de 90 estados con modelos de utilidad, casi todos, aunque es verdad que tiene un grado de heterogeneidad bastante elevado, es verdad que todos se nutren de una fuente común, que es el derecho alemán o el modelo de utilidad alemán, que es sobre el cual casi todas las legislaciones se han basado. Como veis, el mapa en azul representa a todos los países que actualmente tienen modelos de utilidad y como países destacados desde el punto de vista económico que carecen de esta modalidad, pues tenemos Estados Unidos y Reino Unido. Esencialmente, bueno, Estados Unidos, la verdad es que tampoco se puede decir que tengan patentes de invención, sino una especie de híbrido entre el modelo de utilidad y las patentes, que son los utility patents, si uno ve un documento de patentes americanos, verá que arriba no pone patent of invention, sino que pone utility patents, igual que tienen las design patents, que sería el equivalente a nuestro diseño industrial europeo y español. En resumen, pues que como veis, se pueden proteger a través de modelos en un buen número de países y en concreto en Europa, pues prácticamente en los países más poblados de Europa a través de un régimen bastante similar. Incluso hay voces que dicen que, bueno, que ahora mismo que Francia ha modificado su legislación y que tenemos un modelo de utilidad más o menos armonizado en todos los países y que UK ya no pertenece a la Unión Europea, ya hay algo por ahí, algún escrito que invita a que hagamos algún proceso de armonización más serio en el ámbito europeo. El crecimiento, como ha mencionado el director, es espectacular en cuanto al número de modelos de utilidad, si bien este crecimiento está de alguna forma vinculado al crecimiento de China, donde hay planes específicos para invitar a los solicitantes a la entrada a la protección de la propiedad industrial a través de los modelos de utilidad. Como veis, el crecimiento es espectacular, más de dos millones de solicitudes de modelos en un año. Yo creo que hay que acercarse a estos números con prudencia, pero también con cierta preocupación en cuanto al nivel tecnológico de China y cómo se está generando cada vez más tecnología en todos los ámbitos. Y como veis, pues España ocupa un lugar muy destacado, es el segundo país de la Unión Europea, pero no es que no haya otros países que lo tengan, es decir, está Alemania, está España, pero también está Francia, está Italia, es decir, hay países importantes que también teniendo esta figura pues son superados por España, con lo cual hay que decir que es una figura muy apreciada en general por los usuarios españoles, aunque desafortunadamente no del todo conocida fuera del ámbito de los profesionales de la propiedad industrial. A mí me gusta mucho esta definición que hace la OMPI de modelo de utilidad, que dice que un modelo de utilidad es una forma especial de patente concedida por un estado de jurisdicción o un inventor de solicitante por un periodo de tiempo determinado. Luego Ismael entrará un poquito más en cómo se percibe el modelo de utilidad por parte de los usuarios en general y veremos que quizás cambiar la forma en la cual nos aproximemos a la definición es clave también para convencer a aquellos que están definiendo estrategias en torno a la propiedad industrial para que vean al modelo de utilidad de otra manera. Los términos y condiciones de la concesión difieren ligeramente de los aplicables a patentes efectivamente, puesto que el periodo de protección es más corto, 10 años sobre 20 años en el caso de patentes 20 años, en el caso de modelos 10 años y esta cesión de tiempo de protección se hace a cambio de que los requisitos de elegibilidad sean un poquito menos estrictos. En este caso, los requisitos de actividad inventiva y en general los requisitos de elegibilidad pues serán diferentes en un caso y en otro, como es lógico, puesto que si se aplicaran los mismos requisitos lo lógico sería que tuvieran protección también similar. El artículo 1 de la ley de patentes de 24 de 2015 lo define como un título de propiedad industrial que protege invenciones industriales exactamente en el mismo nivel que las patentes de invención y como veremos, sobre todo cuando lleguemos a la parte de protección y derechos conferidos que tratará el profesor Barea, pues vamos a ver que los derechos en ambos casos son exactamente iguales. Claro, yo reconozco que tengo un poco de sesgo hacia los modelos ya he dicho en mi primera frase que les tengo un especial cariño y lógicamente cuando he tratado una lista de ventajas o desventajas pues la verdad es que solo se me ha ocurrido una ventaja y es que solamente dura 10 años. Sobre las ventajas, en cuanto a mayor rapidez, mayor agilidad en la concesión, menor coste, una posibilidad de extensión internacional, no me voy a detener mucho porque ya las ha mencionado casi todas ellas el director por un lado y luego porque en la estrategia de utilización lo va a abordar ya Ismael y Gartua y no quiero incidir sobre el tema. Solo hablar de la desventaja y realmente pues si echamos un vistazo a la tecnología y a los ciclos tecnológicos tal y como los conocemos y esto es un ejercicio que hace una consultora que se llama Gartner sobre las emerging technologies, cada año publica un mapa de los emerging technologies y más o menos la duración a la cual, el tiempo que les falta para llegar a lo que llaman plateau productivity o meseta de productividad y vemos que en casi todas ellas, en 5 o 10 años probablemente, pues se estén quedando prácticamente obsoletas. Con lo cual, en un mundo con un nivel de cambio tecnológico tan elevado y de un ritmo de cambio tecnológico tan elevado como el que vivimos, pues probablemente en los 10 años, en la mayoría de las tecnologías y sobre todo en las tecnologías emergentes, pues sea un tiempo más que suficiente. Bueno, otro de los grandes problemas, aunque lo ha explicado perfectamente el director en sus palabras preliminares, es que el modelo de utilidad a veces se piensa que no se puede extender y la verdad es que tiene el mismo año de prioridad que puede tener una patente, tiene tantas posibilidades de obtención, de protección en el exterior o en el extranjero como puede ser una patente, de hecho muchas patentes europeas que son validadas posteriormente en España tienen como prioritario un modelo de utilidad y una ventaja que yo creo que se utiliza especialmente poco y sobre la cual se va a incidir en la ponencia de la profesora Piladín es que permite la transformación en caso de problemas con una patente europea o con una solicitud de patente europea, si hay una solicitud de patente europea ante la cual nos encontremos con problemas en cuanto a su informe de búsqueda europeo o la opinión escrita europea o tengamos algún problema en el examen siempre podremos transformarla en modelo de utilidad, no solamente en España podemos transformarla en modelo de utilidad alemán, danés, polaco, etc. con lo cual esa posibilidad de salvar una solicitud de patente europea en problemas pues está abierta, no se utiliza mucho, no entiendo muy bien por qué pero lo dejo ahí como una posibilidad interesante desde el punto de vista estratégico un cambio fundamental en la legislación actual es el tema del alcance de protección de los modelos de utilidad y el cambio fundamental se entiende bien cuando vamos al espíritu de la ley tal y como aparece en la exposición de motivos en primer lugar, en la ley deja claro que el área de aplicación de los modelos de utilidad se amplía lo dice clarísimamente y explícitamente y en segundo lugar, lo que dice también con este excluyendo tan solo es que debemos tener muchísimo cuidado con las cosas que excluyamos es decir, que tenemos que tener una interpretación muy restrictiva con respecto a las exclusiones de protección de modelos de utilidad y también define aquí, aunque luego también lo define lógicamente en el articulado lo que se puede excluir, procedimientos que estaban excluidos ya antes invenciones que tienen por objeto materia biológica que también estaban excluidas y ahí tenemos un paralelismo absoluto con la legislación alemana y añade las sustancias y composiciones farmacéuticas ayudándonos a definirlas como aquellas destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria bueno, este es el artículo 137 tal y como queda con respecto a los cambios que aparecen con respecto a la legislación de la ley de patentes 11 barra 86 que yo creo que clarifica muchísimo respecto a la interpretación bastante restringida en cuanto al alcance de los modelos de utilidad que se tenía de la antigua ley en resumen, lo que podemos decir es que lo que podemos proteger en primer término son innovaciones técnicas con los requisitos de novedad y actividad inventiva que va a desarrollar muchísimo más ampliamente la profesora Pilar Iñiguez en su intervención y se pueden proteger por un lado objetos con una estructura o configuración que implique una ventaja técnica y como gran novedad incluyen los productos caracterizados por su composición que impliquen una ventaja esta incorporación de los productos va un poquito más allá de lo que podamos pensar porque de una forma concreta pues estamos eliminando el famoso requisito de corporeidad que era como un requisito extra a los cuales estábamos sometidos con la ley 11 barra 86 el requisito de corporeidad entiendo que con la incorporación de productos caracterizados por su composición de alguna forma queda absolutamente apartado en resumen pues se pueden proteger cosas que ya se protegían herramientas, instrumentos, utensilios, instalaciones, dispositivos o partes del mismo y productos o composiciones químicas como productos químicos productos que sin ser sustancias farmacéuticas puedan dar lugar posteriormente una sustancia farmacéutica productos sanitarios como dispositivos médicos o medical devices siempre que no incorporen un producto farmacéutico que sea más importante que el propio dispositivo médico y productos de cuidado personal como los productos cosméticos o los productos dietéticos que antes era absolutamente impensable que se pudieran proteger aquí algunos ejemplos de productos químicos un compuesto para neutralización de desechos productos químicos, en este caso un producto para uso culinario antes todo el tema de recetas y este tipo de productos pues se tendría que haber rechazado o infusiones, en este caso una infusión de mistela con cannabis bastante interesante para estos tiempos que corren pero que también se podría proteger con toda su composición algo que antes era impensable o productos cosméticos como este caso de una composición depilatoria la ley también introduce en el artículo 137.2 todas las invenciones que no pueden ser protegidas como modelos de utilidad y que nos dejan en sustancias y composiciones farmacéuticas las que recaigan sobre materia biológica y los procedimientos aquí el problema es que no sabemos muy bien cuál es que se define como sustancias y composiciones farmacéuticas y como tenemos que tener mucho cuidado con las exclusiones pues tenemos que hacer caso un poco a lo que nos define en la exposición de motivos de tal forma que podemos entender que sustancias y composiciones farmacéuticas son equivalentes a lo que son los medicamentos y aquí sí que tenemos una ley que es la ley de uso racional de medicamentos que nos define lo que son medicamentos y lo que no son medicamentos, afortunadamente y esto nos permite de alguna forma tener un criterio mucho más claro sobre qué podemos de alguna forma rechazar utiliza otra expresión que es sobre las que recaigan sobre materia biológica que no es una expresión a lo mejor demasiado afortunada o que se entienda excesivamente bien y de nuevo en la exposición de motivos aclara mucho más porque habla de que excluyendo tan solo además de los procedimientos e intenciones que tienen objeto materia biológica entendiendo por materia biológica aquella que contenga información genética autorreproducible en un sistema biológico de acuerdo con el artículo 4.3 de la ley de patentes y después tampoco se pueden proteger los procedimientos y aquí sí que afortunadamente el Tribunal Supremo ha aclarado muchísimo sobre la diferencia entre procedimiento y producto no a raíz de la nueva ley sino realmente a raíz de la prohibición de la protección de productos farmacéuticos y químicos entonces anteriores al 7 de octubre de 1992 entonces hay una riquísima jurisprudencia del Tribunal Supremo que define exactamente cuál es la frontera entre procedimiento y producto y que estamos intentando aplicar básicamente lo que dice es que un procedimiento implica que una sustancia inicial se transforme mediante etapas en una sustancia final diferente y tienen que existir los tres elementos en base a esta doctrina por ejemplo el Tribunal Supremo consideraba que una mera mezcla por mucho que aparezcan una serie de etapas de constitución de un producto pues no tenía por qué ser considerado un procedimiento sino que era un producto un producto a base de mezclar diferentes elementos bueno esto nos va dando criterios poco a poco sobre lo que se puede excluir o no algo que tenemos clarísimo es que las reivindicaciones del tipo Product by Process se pueden incluir puesto que son reivindicaciones de producto y por lo tanto se incluirían dentro de las posibilidades de protección y después dentro de las Computer Implemented Inventions pues dependiendo del tipo de reivindicaciones o de la formulación de las reivindicaciones que tenemos pues habrá algunas que se puedan se puedan proteger aquí tenéis en verde dentro de los ejemplos que aparecen del tipo de reivindicaciones de la Oficina Europea de Patentes y habrá otro tipo de formulaciones que no se puedan proteger por considerarse reivindicaciones de procedimiento o de método bueno voy un poco más rápido sobre el procedimiento de concesión ¿cómo se conceden los modelos de utilidad? bueno pues el procedimiento es muy rápido comienza con admisión a trámite, examen de oficio si se pasan todos los requisitos formales que luego veremos y requisitos técnicos también se pasa a la publicación del modelo de utilidad y se abre un periodo de dos meses para las oposiciones de terceros si no hay oposiciones el modelo de utilidad se va a conceder y si hay oposiciones entonces se abre un procedimiento aparte que vamos a ver a continuación donde hay un constante flujo de información entre los oponentes el solicitante del modelo de utilidad y la oficina hasta llegar a una resolución final de concesión y de negación que como cualquier otro tipo de resolución administrativa pues está sujeta a un recurso todas estas notificaciones publicaciones, etcétera son publicadas en nuestro boletín oficial de la propiedad industrial además de los aspectos formales del examen de oficio aquí nos alejamos un poquito del ámbito de las patentes porque nosotros no solamente nos limitamos a ver los aspectos formales estamos obligados puesto que no podemos admitir dentro del examen de oficio tenemos que hacer un análisis técnico de modalidad de si entra dentro la categoría de las exclusiones técnicas pues además vemos aspectos técnicos como por ejemplo si la descripción es clara las reivindicaciones están basadas en la descripción existe unidad de invención vemos si la modalidad es correcta o no y sugerimos que hay un cambio de modalidad si por ejemplo detectamos que hay un procedimiento y no examinamos desde luego en esta fase novedad, actividad inventiva y suficiencia en la descripción y aquí nos alejamos un poquito de las patentes por la necesidad de comprobar que la modalidad sea correcta aquí tenéis un ejemplo de una publicación de una solicitud de modelo de utilidad en este caso de los solicitantes Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Universidad Politécnica de Cataluña sobre un aparato de captación de imágenes hiperespectrales para exploración del subsuelo que yo no sé si esto es una invención menor o mayor o medio pensionista pero en principio la verdad es que no lo parece así como primera observación y por supuesto nosotros no vamos a poner ninguna pega frente a la elección del solicitante que es el solicitante el que tiene que definir si quiere una patente de invención o un modelo de utilidad en función de su estrategia como muy bien ha señalado el director en su presentación bueno hay una publicación por supuesto de las reivindicaciones y de los dibujos ¿Cómo se presentan las oposiciones? pues cualquier persona puede presentar oposiciones en dos meses desde la publicación de la solicitud más otros dos meses de posible prórroga siempre que esté suficientemente justificado y por los motivos de falta de requisitos novedad tibia distintiva aplicación industrial insuficiencia en la descripción y los documentos pues todo puede presentar todo lo que haya sido divulgado antes de la fecha de presentación de la solicitud puesto que no entraré aquí en los requisitos de novedad que han cambiado y por supuesto en este caso la novedad se considera mundial las oposiciones pues es un procedimiento donde hay un flujo de comunicaciones constante hay un examen formal de oposiciones la oposición se da traslado al solicitante que formula sus alegaciones aquí puede incluso incorporar un nuevo juego de reivindicaciones o varios juegos de reivindicaciones cada vez es más más habitual que nos nos aporten varios juegos de reivindicaciones para que los podamos analizar en este caso habrá un periodo de réplica de los oponentes de 10 días y finalmente pues hay una reunión de la comisión de expertos donde se decide la resolución final en la comisión de expertos son tres personas pues se analizan todos estos documentos oponentes las alegaciones las modificaciones las reivindicaciones y la réplica y si el resultado va a ser una resolución motivada negativa damos una nueva oportunidad al solicitante para que pueda modificar las reivindicaciones en todo caso o bien pues pueda retirar incluso la solicitud o pueda insistir sobre el tema esperando al recurso posterior bueno si no hay problema se publica la solicitud de modo de utilidad en menos de dos meses lo cual supone una protección provisional como sabemos y si no hay oposiciones pues se concede en unos cinco meses muy rápidamente porque esto lo va a tratar mucho mejor y más ampliamente que yo la profesora Pilar Iñiguez decir que la actividad inventiva tenemos que diferenciar entre lo evidente y lo muy evidente esto es así porque viene en la ley y lo que viene en la ley tenemos que diferenciarlo para eso hemos creado una modificación del Problem Solution Approach para adaptarlo precisamente a la actividad inventiva de los modelos de utilidad muy vinculado tanto a la definición del modelo como a la jurisprudencia la jurisprudencia ha sido muy rica a la hora de brindarnos criterios de que se considera como ventaja en el caso de los modelos de utilidad productos más baratos ergonomías menor cantidad de material necesario cosas que probablemente no se considerarían en el caso de las patentes y sobre IETES en modelos de utilidad lo va a tratar el profesor Barea pero simplemente deciros que en este caso son bastante distintos a los IETES en patentes también tienen un procedimiento específico debido a su especial naturaleza puesto que presuntamente se van a utilizar para acciones judiciales posteriores y es mucho más determinante y por supuesto tenemos en cuenta el estado de la técnica aplicable en cada caso simplemente para las tasas pues hay una tasa de solicitud que es la misma para patentes una tasa de IET que bien es voluntario o bien en el caso de una demanda posterior es necesario cubrir y después las anualidades que son exactamente iguales a las patentes y por último citar esta mejora en una instrucción reciente del director que damos una enorme facilidad si se tiene un IETES previo tanto de patentes como de modelos de utilidad para después beneficiarse de un reembolso en la tasa de búsqueda de PCT y yo creo que hay que promocionar enormemente esta posibilidad puesto que es una ayuda enorme para la internacionalización bueno como conclusiones finales deciros que el modelo de utilidad yo creo que ha venido pues como el nuevo 600 o el nuevo mini que vemos o sea que se les ha hecho un restyling y de repente pues todo el mundo lo puede lo ve con otros ojos yo creo que la ley de 2015 pues ha supuesto un restyling una reconfiguración mejor dicho de los modelos de utilidad que le dota de nuevas ventajas estratégicos y sobre todo y por encima de todo pues de verdad que detrás de los procedimientos de concesión de los modelos de utilidad pues hay un equipo humano excepcional desde la jefe de servicio a todos los examinadores que forman parte del equipo pues la verdad es que hay un equipo de trabajo y todos los que hayáis contactado con él hay un equipo de trabajo formidable al igual que en general en toda la oficina de patentes como ya sabréis los que los que hayáis tenido contacto con nosotros y con esto pues cierro mi ponencia y y y dejo de compartir la pantalla y devuelvo la palabra al director muchas gracias muchas gracias Gerardo por la exposición tan completa en la que se han ilustrado pues todas las características esenciales del actual modelo de utilidad hay un tema que quiero comentar que los ponentes creo que no son conscientes de ello y es que se nos ha caído el streaming de la oficina ha vuelto ahora mismo no se nos ve pero si se nos escucha pero no hay ninguna preocupación ni no os preocupéis vosotros como ponentes y por supuesto que no se preocupe las personas que nos sigan y que nos estén escuchando que lo tendrán a su disposición lo antes posible en el canal de youtube para que no se pierdan la cara de los ponentes interviniendo o por supuesto no se pierdan aquellas partes que se han cortado que me consta Gerardo que ha sido parte de mi intervención y parte de la tuya pero bueno ahora mismo me dicen que se está escuchando correctamente así que sin más le damos paso a Ismael para que abordes tu ponencia Ismael cuando quieras buenos días buenos días a todos muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias por tus palabras y por darme la oportunidad de participar una vez más en una actividad formativa dentro de la OEPM recuerdo que la primera vez que participé en una jornada sobre los modelos de utilidad en la OEPM fue hace ya más de 10 años toda una vida si pensamos en un modelo de utilidad desde entonces he tenido ocasión también de participar en notas jornadas siempre de manera presencial las circunstancias obligan hoy tiene que ser online pero que a pesar de todo sea igualmente útil igualmente interesante aunque quizás echemos de menos una parte final de un debate abierto voy a compartir mi presentación y tras la exposición clara y exhaustiva de Gerardo yo voy a revisitar los modelos de utilidad pero ya si queréis desde una desde un punto de vista práctico desde un punto de vista de estrategia voy a ver si consigo pasar la conferencia efectivamente ya está en marcha voy a empezar con una breve introducción y a continuación me voy a centrar en tres de las diferencias del modelo de utilidad con respecto a la patente y desarrollaré un poco las consecuencias que se derivan de esas diferencias hablaré también brevemente como ya se ha hecho sobre la internacionalización y acabaré con tres mensajes a modo de conclusión me encanta el símil de caja de herramientas a la hora de hablar de la propiedad industrial e intelectual me consta que en la OEPM se utiliza mucho y estoy pensando por ejemplo en Carmen Polé efectivamente las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual en el fondo no son más que herramientas que tenemos a nuestro alcance para proteger de la mejor manera posible los pintados de nuestro esfuerzo innovador y en cada circunstancia en función de lo que tengamos entre manos en función del objetivo pretendido a veces una herramienta será más más adecuada entonces lo que se trata es de tener muy clara esa visión general de las distintas modalidades de propiedad de la intelectual de las distintas herramientas y ser conscientes de que en cada circunstancia habrá una herramienta que nos sirva más o menos en el caso de las invenciones por ejemplo en determinadas circunstancias nos servirá el secreto empresarial pero en la mayoría de los casos tendremos que optar bien por las patentes o bien por los modelos de utilidad que es la modalidad que nos ocupamos entonces ¿cuál es la percepción que existe en relación con los modelos de utilidad? Gerardo siento tener que decir esto pero en muchas empresas y en determinados ámbitos en España el modelo de utilidad al contrario de lo que puede ocurrir en Alemania no tiene demasiado yo he tenido que escuchar muchísimas veces que el modelo de utilidad proporciona una protección de segunda que en el fondo no sirve de nada o de casi nada también un argumento muy recurrente es que presentar una solicitud del modelo de utilidad es un reconocimiento explícito de que aquello que hemos desarrollado realmente no va para una patente a veces parece una deshonra que tengamos que presentar una solicitud del modelo de utilidad yo no estoy de acuerdo en absoluto y creo que efectivamente el modelo de utilidad tiene su lugar y hay determinadas circunstancias que va a ser la herramienta más adecuada para el modelo de utilidad y luego estaría la otra opinión en las antípodas de esta primera opinión quizás bastante mayoritaria en muchos particulares en otros particulares que ven en el modelo de utilidad una especie de panacea porque es una manera muy fácil y barata de patentar una invención ojo patentar ya les puedes hablar de que se trate de un modelo de utilidad pero ellos habrán patentado la invención a través del modelo de utilidad y en este caso tendremos el problema de que las expectativas no se afectaran a la realidad entonces digamos que yo diría que las percepciones basculan entre estos dos extremos y como casi siempre ocurre la virtud la verdad el equilibrio está en un punto interno como decía pues al principio me voy a centrar en tres de las diferencias que podemos encontrar entre el modelo de utilidad y la patente y hablaré de las consecuencias de estas de estas diferencias la primera de todas tal como comentaba el propio Gerardo los modelos de utilidad a menos que se presente una oposición el número de oposiciones que se presentan no llega al 2% se conceden sin que la OVPM examine la novedad y la actividad inventiva de esa invención de propósito y esto por supuesto tiene suceso la segunda diferencia en la que me quiero detener y que también mencionaba Gerardo es que el modelo de utilidad se exige una actividad inventiva menor que la que se exige a una patente es suficiente que la invención no sea muy alta y la tercera característica que voy a tener muy presente es el de la publicación más rápida se publican en un par de meses como decía Gerardo antes esto obviamente tiene también hay otra serie de diferencias en las que no voy a poder profundizar pero las consecuencias son claras en 5 meses está concedida para hacerla valer rápidamente puede ser una herramienta dura 10 años en lugar de 20 lo decía Gerardo en muchos casos más que suficiente entonces el coste es menor es menor vamos a pasar también entonces a transparencia si quiere aquí entonces el modelo de utilidad se concede sin examen de novedad y actividad sin identidad esto que significa que la OEPM nos concederá el título nos concederá el modelo de utilidad sin pasar el filtro en cuanto a novedad y actividad sin identidad detengámonos brevemente en los filtros que debería pasar una patente porque actualmente pasamos primero lógicamente habrá un análisis previo que haremos que hará el propio solicitante los asesores para decidir si presenta o si el sitio o paciente no la presenta esa solicitud si se presenta ante la OECUNA de patentes en el caso de las patentes efectivamente sí que hay un análisis de la novedad y la actividad inventiva sí que se analiza la patentabilidad luego algunas de las patentes acabarán en ese limbo de las patentes de cuya existencia en el fondo nadie se preocupa pero sí que habrá patentes que más más tarde o más temprano tendrán que pasar lo que yo llamo la prueba final prueba final que si la superamos esa patente va a ser rentable para nosotros por ejemplo si esa patente acaba proporcionándonos un moloporio real en el mercado es suficientemente fuerte consistente y la protección es suficientemente amplia como para que no tengamos competidores en el mercado que puedan introducir productos similares esa patente habrá superado esa prueba final otro ejemplo si hay un tercero está dispuesto a invertir en esa invención está dispuesto a firmar un acuerdo de licencia con nosotros o está dispuesto a comprarnos esa patente lógicamente habrá hecho también su diligence y de esta forma si supera la prueba final esa patente puede ser gente de ingreso o si un tercero está muy interesado en lo que protegemos si le preocupa mucho puede presentar una oposición si superamos la oposición también estaremos en una en una situación favorable lógicamente en caso de litigio la prueba final será salir ahí los airosos como demandante estos son por tanto los tres filtros por los que puede acabar pasando una el análisis previo inicialmente evaluaremos el interés estratégico por supuesto y logaremos ese análisis de presentabilidad presentaremos la solicitud la oficina de patentes que evaluará la patentabilidad y luego al final tendremos esa prueba final tras la cual habremos rentabilizado esa ¿qué pasa si pasamos a los modelos de utilidad? ese filtro intermedio aparece al menos insisto que hay una oposición por lo tanto pensando en que siempre que presentamos una solicitud de modelos de utilidad como cuando presentamos una patente en el objetivo de rentabilizarlo bueno pues cuando llegue esa prueba final no tendremos el filtro de la OPM ahora con la nueva ley afortunadamente sí podremos pedir ese IET pero si prescindimos del análisis previo tendremos un título concedido para el cual no ha habido ningún filtro ni por parte de la azuquina ni por parte de la azuquina entonces no parece muy inteligente prescindir de ese análisis y aquí voy a hacer dos reflexiones en primer lugar no quiero dudar en absoluto de la capacidad de los inventores en los particulares pero yo creo que cuando se trata de hacer este análisis y de adaptar la función de la utilidad lo de hágalo usted mismo no sé yo por tanto recomiendo que se cuente con el asesoramiento de un experto de un agente de patentes la segunda reflexión es la siguiente quiero apelar al rigor a la profesionalidad de los agentes de patentes no deberíamos acabar siendo una especie de agente de ventanilla que cuando alguien le pide presenta una solicitud de modelo de utilidad se limita a redactar ese es un modelo de utilidad para esperar los requisitos formales y poquito más tendríamos que entender muy bien las necesidades del cliente las circunstancias las características de la propia invención hacer un análisis de patentes y a partir de ahí decidir recomendar si lo que procede es presentar un modelo de utilidad pero siempre pensando que eso que presentemos debería estar preparado en la medida de lo posible para superar esa prueba final que convertirá ese modelo de utilidad en la segunda característica relevante el modelo de utilidad puede ser una herramienta muy eficaz para proteger invenciones menores que claro es que entre comillo lo de invenciones menores no quiero tenga ningún sentido considerativo pero puede haber circunstancias en las que hayamos desarrollado una invención estratégica para nosotros muy importante y que tengamos dudas de que por muy interesante por muy por muy buena que sea esa esa invención tengamos dudas de que pueda superar el requisito de actividad inventiva que exige a la en esa circunstancia aunque seamos una gran empresa o un gran centro tecnológico la apuesta más inteligente puede ser la de proteger esa invención como modelo de utilidad porque es de perro ruido pero hay que decirlo en caso de litigio si le demandamos por infracción a un tercero es más difícil que ese tercero invalide un modelo de utilidad que una patente por el simple hecho de que la actividad de utilidad es una patente el tercero de los aspectos que quiero destacar es de la publicación rápida en menos de dos meses tenemos publicada esa solicitud de modelo de utilidad con lo cual pasa a formar parte del estado de la técnica rompiendo la novedad sobre el contenido de esa solicitud esto tiene un impacto para con terceros pero también tiene un impacto con respecto a nosotros pensando en los terceros una solicitud de modelo de utilidad puede ser una publicación defensiva fantástica para romper la novedad de eso que hemos desarrollado y para impedir que terceros puedan presentar una solicitud a punto en cualquier país o territorio del mundo que pretenda proteger esa eso que hemos descrito en nuestro modelo de utilidad pero por contra puede volverse nuestra contra si utilizamos la solicitud de modelo de utilidad como solicitud prioritaria por ejemplo si por ejemplo una solicitud de modelo de utilidad pésimamente redactada puede ser letal para nuestros intereses a la hora de extender esa solicitud por ejemplo como solicitud etc en la medida en que sea necesario restringir absolutamente las reivindicaciones también en que esas reivindicaciones nuevas no tengan base en las solicitudes de modelo de utilidad porque en ese caso la prioridad no sería válida y la propia publicación del modelo de utilidad nos afectaría a la novedad y a la actividad inmunutiva de esas solicitudes y hablando de la extensión territorial del modelo de utilidad de lo que también han hablado el director de Gerardo evidentemente podemos utilizar una solicitud de modelo de utilidad para reivindicar prioridad durante los 12 meses de la solicitud pero hay un par de aspectos que también se destacaba a Gerardo en primer lugar no todos los países tienen la modalidad de modelo de utilidad los más claros que resultaba también que Gerardo son Estados Unidos y Reino Unido no obstante por supuesto podemos extender una solicitud de modelo de utilidad como el registro de patentes estadounidense o el registro de patentes en cualquier otro país por supuesto también podemos extender esa solicitud como decía Gerardo como solicitud de patente europea no existe en ningún modelo de utilidad europeo y otro aspecto esencial es que a veces los registros de protección no son los mismos y también lo tenemos que tener lo comentaba muy bien Gerardo en Alemania son binarios en cuanto a la actividad o hay actividad inventiva o no la hay no acaban de entender eso de que haya más entonces claro en Alemania teniendo en cuenta que en algunos países como España la actividad es menor pero en otras la actividad es la misma es un aspecto que tenemos que tener en cuenta por ejemplo a la hora de extender el modelo de utilidad el modelo de utilidad alemán o a otros efectos en los que no es la actividad que no es la actividad y acabo ya con las las conclusiones con los tres mensajes que quería a los que quería responder mi intervención el primero de ellos es que no desdeñemos el modelo de utilidad porque el modelo de utilidad es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición es una herramienta más para proteger el truco de nuestro esfuerzo innovador y en determinadas circunstancias será la mejor opción segundo mensaje la decisión de presentar una solicitud de modelo de utilidad la deberíamos tomar tras analizar por supuesto el interés estratégico pero también la patentabilidad de esa intención dicho de otra manera tendremos que presentar esa solicitud de modelo de utilidad pensando en que ha de superar esa prueba final de la que hablaba para que el modelo de utilidad acabe siendo editable y el tercer mensaje es que efectivamente una solicitud de modelo de utilidad la podemos utilizar como como solicitud prioritaria para posibles destrucciones sobre los países de territorios pero solo si su publicación rápida no perjudica esas posibilidades de extensiones y en particular si esa publicación rápida en lugar de perjudicarnos nos y esto era lo que quería contar un gran abrazo no sé si se ha seguido bien si se ha escuchado Sí, sí perfectamente gracias Ismael disculpadme que me haya entrometido pero entrometido pero me ha pedido José Antonio él ha tenido que salir un momento atender algunos temas y nada simplemente retomo la retomamos el el seminario online pues en primer lugar agradeciendo a Ismael por su presentación que ha sido fantástica yo creo que realmente ha dado los elementos fundamentales o ha establecido los elementos fundamentales para a tener en cuenta antes de tomar una decisión sobre la utilización de un modelo de utilidad siempre en torno a una estrategia que es algo sobre lo cual insistimos no tiene sentido la propiedad industrial fuera de una estrategia y no hay estrategia sin propiedad industrial tienen que tener los dos un peso claro pero debemos tener una debe estar insertado dentro de nuestra estrategia y tener una estrategia clara de protección y solamente en función de eso pues definir qué actuación llevar a cabo pues mil gracias y sin enrollarme más doy la palabra a la profesora Pilar Iñiguez que nos va a hablar sobre cambios de modalidad y requisitos de protección en modelos de utilidad Pilar cuando quieras pues tomas los mandos perfecto ¿se me escucha bien Gerardo? perfectamente sí sí ¿me escucháis bien? pues lo primero muchísimas gracias por la invitación tanto al director de la oficina española de patentes y marcas José Antonio Gil Ceredonio también muchísimas gracias Gerardo por coordinar esta actividad formativa interesantísima y por tener la oportunidad de compartir mesa con unos ponentes tan especializados quizá como has anticipado mi ponencia la voy a enfocar sobre los requisitos de protección o de registrabilidad y también sobre todo con el cambio de modalidad que quizás sobre todo cuando sucede en patente europea que la patente europea la solitud de patente europea la podemos transformar en modelo de utilidad quizá es una de las grandes conocidas se utiliza muy poco en primer lugar sobre todo cuando me voy al principio hablando de los requisitos de protección o de registrabilidad quizá en principio de todo el modelo de utilidad es un título de protección importantísimo que se adapta perfectamente a las necesidades de las empresas lo han comentado tanto el director de la oficina española de patentes y marcas como los dos ponentes que me han precedido el uso de la palabra y lo hacen de verdad muy competitivo el hecho de que la exigencia inventiva necesaria para obtener el modelo de utilidad sea inferior a la fijada que para la patente de invención no implica automáticamente que todos los modelos de utilidad se vayan a referir a invenciones de menor entidad tanto Gerardo como también Ismael colocaban las comillas esas invenciones menores con las que estoy plenamente de acuerdo no tienen que referirse para nada a las mismas también como ha comentado también muy acertadamente el director de la oficina española de patentes y marcas la importancia de esos modelos de utilidad es que en mayo aun apesar de la situación de COVID que estamos atravesando se han registrado 354 modelos de utilidad tampoco esta menor entidad se deriva del diferente procedimiento de concesión que implica los costes por parte del solicitante realmente a la hora de hablar de esos requisitos de protección ya lo anticipaba hace un momento Gerardo sí que se van a encuadrar en el artículo 137 y ese artículo 137 de la ley de patentes está dividido en dos bloques el primero es que se pueda registrar como modelo de utilidad y el segundo refiere a lo que no se puede proteger como modelo de utilidad a nivel muy general sí que estamos hablando de invenciones que sean industrialmente aplicables que sean nuevas que tengan una actividad inventiva y que den a un objeto o a un producto una configuración una estructura o una composición de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o para su fabrico luego me detendré en ellas en el artículo 137.2 y quizá haciendo en esa redacción del artículo un paralelismo también con la legislación alemana habla de lo que no se puede proteger como modelo de utilidad y nos dice expresamente que a pesar de las exclusiones que se contienen en el artículo 4 y en el artículo 5 de la ley no se puede proteger como modelo de utilidad las invenciones de procedimiento las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas aquí también plenamente de acuerdo con lo que ha matizado Gerardo en este caso son las destinadas a medicamentos en medicina humana o veterinaria ¿por qué? porque se mantienen unas especiales características pero no para el resto de productos químicos o sustancias o composiciones que sí que podrían acogerse a este modelo o a esta modalidad de protección quizá si me permiten yo este artículo lo he estructurado como si fuera en cuatro puntos cuando se habla de unos requisitos de los requisitos objetivos absolutos luego les habla de los requisitos objetivos comparativos los requisitos de patentabilidad perdón de modelo de utilidad negativos y los requisitos objetivos en el primer caso cuando hablamos de requisitos absolutos nos estamos refiriendo a lo que son invenciones industrialmente aplicables lo que es la invención susceptible de ser protegida si ustedes leen tranquilamente la ley y la comparan sobre todo este artículo 137 con lo que nos dice el preámbulo de la ley de patentes realmente la introducción de esa palabra industrialmente aplicable es meramente formal ¿por qué les digo esto? porque el artículo 152 punto tercero al delimitar que no debe examinar de oficio la oficina española de patentes y marcas en el artículo 144.1 al enumerar las causas en las que se pretende fundar la oposición de terceros precisamente esa concesión de modelo de utilidad solicitado mencionan de forma expresa esa falta de aplicación industrial quizá en el segundo término cuando se habla de sustancias o composiciones que impliquen una ventaja fue quizás una de las principales modificaciones dentro del régimen jurídico del modelo de utilidad en un estado de patente sí que se ha superado también les quiero matizar aunque no de forma absoluta y aquí hay que hacer especialmente críticos uno de los rasgos identificadores de esta modalidad inventiva nacional que era la necesaria concreción de la invención en la forma concreta de un objeto anteriormente había de ser una forma definida especialmente pero en este caso desde una perspectiva de la técnica en término composición asociamos a sustancias materiales y cualquier relación con el sector químico y farmacéutico realmente materiales y sustancias que no son contractuadas tanto como objetos cuanto como procedimientos realmente cuando se habla de objeto se entiende como objetos con una estructura y con una configuración impliquen una ventaja técnica y cuando hablamos de productos se limita el requisito de la corporalidad como bien ha comentado Gerardo en su exposición y realmente nos estamos refiriendo a aquellos productos que están caracterizados por una composición que se implica como una ventaja y también él ha mencionado varios ejemplos como productos sanitarios diuríticos y también podemos incluir aquí dispositivos pensamos y bajamos al segundo escalón y hablamos de lo que son los requisitos objetivos comparativos necesariamente nos tendremos que referir a lo que es el estado de la técnica y a lo que es la actividad inventiva cuando hablamos del estado de la técnica y arrastramos al 139 de la ley de patentes se entiende aquel mediante el cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad y en este caso va a ser el mismo que para establecido en el artículo 6.2 que refiere a las patentes de invención en este apartado segundo se confirma nuevamente el alcance de esa equiparación y nos lleva nuevamente otra vez a ir al apartado tercero del artículo 3 ¿qué quiere decir esto? están integradas en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patentes y de modalidades y de poderos de utilidad anteriores tal y como los describe el presente necesariamente no solamente nos tenemos que quedar con ese artículo 6 también tenemos que incluir el artículo 7 que nos habla de las divulgaciones inocuas realmente si ustedes han tenido oportunidad de leer jurisprudencia y de leer artículos doctrinales con relación que hay muchos muy buenos con relación al modelo de utilidad había muchísimas discrepancias sobre lo que se entendía divulgación en ser el modelo de utilidad con lo que se entendía accesibilidad en las patentes de invención con la reforma en el de patentes desaparece el riesgo que pudiese haber habido de que por medio de modelo de utilidad si hubiese llegado a otorgar protección a una invención que sin ser parte del Estado de la Técnica Nacional pudiese o fuera concedida en el extranjero también hubo mucha problemática con lo que se entendía el grado de difusión requerido en este caso sí que hay una importante sentencia que yo creo que marcó un antes y un después en este punto concreto que fue una sentencia del Tribunal Supremo del año 2004 que era las partes eran pequeños material electrónico o sociedad anónima contra internet en este caso yo creo que aquí también coincido plenamente con la opinión que tiene el profesor Barea sobre este punto que dice que a diferencia de la mera accesibilidad la divulgación exige un conocimiento efectivo y ese conocimiento efectivo debe ser integrado en el artículo 145.1 de la ley de patentes pero acorde con la realidad social como todos ustedes piensan esa realidad social ¿cuál es? es la realidad tecnológica del tiempo en el que la norma se aplica si seguimos comentando y les sigo desganando el artículo cuando se habla de actividad inventiva en los modelos de utilidad aquí sí que si lo relacionamos también con el artículo 140 de la ley de patentes se encuentra una de las principales diferencias con las patentes de invención se exige un nivel de actividad inventiva menor nos dice la norma cuando resulte cuando no resulte del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia quizá un modelo de utilidad como también refería Gerardo es una invención aplicada a un objeto o a un producto al que se le va a dotar de una configuración una estructura o una composición de la que resulte una ventaja apreciable para su uso o fabricación ¿qué quiere decir esto? que en consecuencia los designatarios de la invención que podrían apreciar la variedad de la ventaja atribuida al modelo sería para el uso un usuario normal razonablemente informado mientras que para la fabricación sería un trabajador ordinario un obra cualificado o un técnico quizá en este caso y yo creo que está comúnmente aceptado de que vamos a traer a la actividad inventiva lo que nosotros denominamos el método problema-solución que no deja de ser un método jurídico para poder analizar la obviedad de un invento cuya aplicación nunca tiene premisas verdaderas o falsas sino positivas o negativas razonables y que por tanto se va a adaptar a los modelos de utilidad por tanto para poder apreciar ese problema-solución nos tenemos que preguntar cuatro cuestiones fundamentales lo primero ¿cuál es el estado de la técnica más próximo? segundo nos tenemos que preguntar ¿cuál es la diferencia técnica entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? esa diferencia habría que hacer a su vez otra tercera pregunta en un modelo de utilidad reiteramos la pregunta ¿produce alguna ventaja? en las patentes tendríamos que preguntar ¿realmente resuelve algún problema técnico? y como cuarta pregunta o como quizá paso cuarto tendríamos que preguntarle ¿el experto en la materia podría considerar esa ventaja de manera muy evidente a la vista del estado de la técnica? mientras que en patentes la pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente ¿el experto en la materia podría resolver el problema técnico objetivo de manera evidente? en este caso esa menor actividad inventiva que nos dice la ley no deja de ser en el fondo una comparación de enfoques entre lo que es un experto en la materia contra lo que es un trabajador o con lo que es un usuario evidentemente el experto en la materia es aquella persona que conoce todo de un campo de la técnica determinada podrá consultar a técnicos de campos cercanos al suyo para el supuesto de que él no conozca la solución a un problema particular mientras lo que sería un trabajador ordinario o un usuario informado sería aquel que conoce lo que está a su alcance el manual referido a un campo de la técnica por la publicidad etcétera va a recabar opiniones de otros trabajadores o usuarios en el círculo próximo y ese es el matiz por tanto cuando se habla de esa comparación de enfoques en esa menor actividad inventiva la evidencia en ese trabajador o en ese usuario va a implicar la muy evidencia en el experto en la materia como tercer punto cuando también seguimos dejando el artículo hablamos de los requisitos negativos que en el fondo son exclusiones o prohibiciones de registrabilidad que también muy bien ha anticipado Gerardo en su presentación son creaciones que bien no merecen la calificación de invenciones o que siendo auténticas reglas técnicas no se consideran susceptibles de protección como modelos de utilidad en este caso sí que están siendo enumeradas en el artículo 137.2 y tienen relación con cual con las invenciones de procedimiento en ese caso no sería necesaria su expresa invención y eso no supondría que sería protegible por esa vía ¿por qué? porque los procedimientos quedan fuera de la definición del modelo de utilidad en tanto que como tales como todos ustedes saben solo pueden conceptuarse las invenciones que consisten en dar a un objeto o a un producto una configuración estructura o composición de la que se dirige una ventaja apreciable para su uso o fabricación es decir una materialización formal de la invención y ese rasgo no se da en los procedimientos ¿qué implica? también nos lo ha anticipado Gerardo en su presentación realmente implica que ¿qué? que una sustancia inicial se puede transformar mediante diferentes etapas en una sustancia final que sea completamente diferente y por tanto tendrían que existir tres elementos lo que se llama el product by process es decir tiene que haber un contenido técnico que recaiga en propiedades técnicas que van a ser conferidas a un producto mediante ese proceso en segundo lugar tendría que haber un producto nuevo e inventivo y que no haya ninguna otra forma de poder definir ese producto y la protección tiene que recaer en el producto en el segundo punto que nos dice a esas exclusiones a registro como modelo de utilidad se habla también de material biológico es decir en este caso tiene sentido que la ley de patentes lo recoja ¿por qué? porque se está identificando otro elemento indefinido en el modelo de utilidad queda fuera la materia viva en este caso queda fuera el qué de información genética o to reproducible o reproducible en sistemas biológicos no es otra cosa que lo que nos dice el artículo 4.3 de la ley de patentes para el supuesto de las sustancias y composiciones farmacéuticas en este caso nos tenemos que referir a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria imagínense ustedes por ejemplo un suero o una vacuna que se pueda definir por ejemplo a la prevención o a un tratamiento de enfermedades en animales o en humanos y además aquí en España tenemos que tener también en consideración que tenemos una ley de medicamento a la cual tenemos que referirnos cuando tratamos ese tema el otro escalón cuando se habla de requisitos objetivos se contiene en el artículo 138 lo primero que nos tenemos que preguntar es quién tiene derecho a la protección de los modelos de utilidad es decir ¿a quién pertenece? pertenecen al inventor no solamente al inventor también van a pertenecer a su consoviente y también esos derechos son transmisibles por todos los medios que nuestro derecho actual reconoce por tanto para poder obtener válidamente el registro de un modelo de utilidad es necesario que el inventor de la regla técnica lo sea de forma efectiva o que traiga causa de él y en segundo punto ¿qué nos va a exigir también la ley de patentes? la condición de la propia invención que no es otra cosa que ese modelo de utilidad sea resultado del esfuerzo del solicitante del modelo de utilidad también me quería referir porque yo creo que es un tema muy interesante la posibilidad de transformación o de cambio de modalidad modelo de utilidad patente de patente a modelo de utilidad y también la transformación de solicitud de patente europea en modelo de utilidad en el primer supuesto sí que nos vamos a remitir al artículo 51 de la ley de patentes también aquí les hago un pequeño inciso necesariamente tenemos que tener en cuenta ese Real Decreto 316-2017 de 31 de marzo que habla del reglamento de ejecución de la ley de patentes en este caso si un solicitante quiere transformar un modelo de utilidad a una patente podrá solicitar el cambio hasta la concesión del expediente también puede suceder que la Oficina Española de Patentes y Marcas en este caso el examinador podría sugerir al solicitante el cambio de modalidad en el trámite de suspenso para el supuesto de que la modalidad empleada no fuera la más adecuada en este caso sí que tendríamos que relacionar ese artículo 51 con el artículo 142 de la ley de patentes hay que decir que el solicitante en este plazo reglamentariamente establecido que sería de dos meses pudiese corregir o pudiese formular alegaciones si lo correge o susana algún tipo de efecto podría o bien modificar las reivindicaciones o bien dividir la solicitud también sucede que para el supuesto de que exista una mención de denegación de protección como de modelo de utilidad posteriormente se tiene que publicar en el boletín oficial de la propiedad de la industria pues sería el segundo caso el cambio de patente o el cambio de modalidad de patente a modelo de utilidad se puede solicitar ese cambio en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo ese examen sustantivo como todos ustedes saben se encuentra recogido en el artículo 39 de la ley de patentes que no es otra cosa que ver si la solicitud de la patente y la invención cumplen con los requisitos de fondo con los requisitos técnicos y con los requisitos de patentabilidad en este caso la oficina española de patentes y marcas bien una vez que haya realizado ese examen de oficio se ha recogido en el artículo 35 o se haya efectuado la tramitación del artículo 40 puede proponer el cambio de modalidad el solicitante tiene las opciones o lo acepta o no se entiende que si rechaza esa propuesta de cambio de modalidad dentro del plazo de dos meses desde que se publican las objeciones en el policía oficial de la propiedad industrial y que a su vez no remite al reglamento de ejecución de la ley de patentes al artículo 24.1 35.5 y 59.3 en este caso se entiende como rechazado si no pide expresamente ese cambio de modalidad y se continuará en este caso la tramitación del expediente en la modalidad inicialmente solicitada también se puede dar otro segundo caso que no sea la oficina española de patentes y marcas ya que proponga al interesado sino que sea el interesado o el solicitante el que pide el cambio de modalidad en este caso se acuerda el cambio en el plazo reglamentariamente establecido según la que presenta los documentos que le hayan sido requeridos por la oficina española de patentes y marcas dentro del plazo de dos meses de la publicación del anuncio del acuerdo de cambio de modalidad en el boletín oficial de la propiedad industrial en este caso si no presenta la documentación pertinente se le tendrá por desistido y se le comunicará al solicitante también es muy importante que se hayan pagado las tasas correspondientes ahora bien si el solicitante no paga las tasas o esas tasas son insuficientes en este caso se le tiene por desistido y se continúa la tramitación de la solicitud originaria también puede suceder que cuando la solicitud o la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente se publicará en el boletín oficial de la propiedad industrial y luego finalmente sí que lo que es también importante y realmente se utiliza poco es que existe la posibilidad de transformación de la solicitud de patente europea en modelo de utilidad aquí necesariamente la ley lo recoge expresamente tenemos un artículo que es que tiene una claridad mediana que es el artículo 159 de nuestra ley de patentes ahora bien necesariamente ese artículo lo tendremos que relacionar con el artículo 98 del reglamento de ejecución de la ley de patentes me anticipo antes de avanzarles cuál es el contenido porque sí que reitero que es muy importante desde un punto de vista estratégico y como también comentaba muy bien Ismael en su presentación sobre todo es muy importante de cara a las empresas que tengan la flexibilidad para poder optar por esa transformación en este caso que nos dice expresamente la ley que la solicitud de patente europea puede transformarse en una solicitud de modelo de utilidad cuando aquella haya sido denegada o retirada o cuando se haya considerado retirada de acuerdo con lo previsto en la regla 155 del convenio de patente europeo qué sucede entonces se va a aplicar a los modelos de utilidad lo mismo que se aplica a las patentes porque precisamente la ley nos lo dice y nos tenemos que remitir al artículo anterior al siglo 58 apartado segundo o tercer segundo y tercero que refiere de forma específica a la transformación de una solicitud de patente europea de solicitud de patente nacional y en particular la consideración de la solicitud de patente europea desde la fecha de recesión por la oficina española de patentes y marcas de la petición de transformación como solicitud de modelo de utilidad qué sucede aquí una vez que se ha recibido la solicitud de transformación en la oficina española de patentes y marcas se debe comunicar al solicitante para que en el plazo de dos meses desde la publicación en el paletín oficial de la propiedad industrial presente la solicitud nacional la cual va a tener como fecha de presentación la otorgada por la oficina europea de patentes a la solicitud de patente europea está bien necesariamente lo mismo que sucede a nivel general no solamente con los patentes sino también con los modelos de utilidad hay que pagar la tasa exigible por una solicitud de modelo de utilidad en el momento de presentación y obligatoriamente el solicitante va a tener que presentar una traducción al español del texto original de la solicitud de patente europea o en su caso el texto modificado durante el curso del procedimiento ante la oficina europea de patentes por el cual el solicitante desea fundamental el procedimiento de concesión ante la oficina española de patentes y marcas ahora bien esta traducción al español no la puede hacer cualquiera necesariamente tiene que ser efectuada por un agente de la propiedad industrial al que específica lógicamente está acreditado ante la oficina española de patentes y marcas en que se le van a aplicar todos los requisitos que se contienen desde el artículo 175 al 181 de la ley de patentes y además en el artículo 110 del reglamento de ejecución de la ley de patentes si no lo realiza un agente de propiedad industrial también existe la posibilidad de efectuar esa traducción por un intérprete jurado que esté escrito al ministerio de asuntos exteriores también nos dice la norma que a esta solicitud de transformación se le van a aplicar cualquier norma de representación general que está prevista en la ley de patentes para los modelos de utilidad y luego finalmente sí que existe un último supuesto que sucede cuando el solicitante no es residente en un estado miembro en este caso se le va a aplicar y la ley también da una solución lo que está previsto en el artículo 175 de la ley de patentes que nos dice que un solicitante que no sea residente en un estado miembro de la Unión Europea actuará obligatoriamente mediante un agente de la propiedad industrial inscrito en la oficina española de patentes y marcas quizá una vez que yo ya les he enfocado los requisitos de protección o de registrabilidad y que les he comentado también esos cambios de modalidad quizá yo les voy a dar una opinión particular y personal a mí me parece que la modificación de la norma y esa reconfiguración del modelo de utilidad ha sido importantísima muy acertada mejora las estrategias de las empresas y sobre todo tiende a una mayor innovación por parte de la empresa ahora bien pienso que también hay que ser crítico con algunos de los puntos de la ley por ejemplo en mi opinión no entiendo la falta de un examen obligatorio de fondo de los modelos de utilidad quizá se podría limitar ese impacto obligando a realizar el informe del estado de la técnica en caso de ejercer derechos exclusivos por infracción pero aún así yo pienso que sigue siendo insuficiente esperemos que también en las directrices que elabora la oficina española de patentes y marcas nos pueda dar luz a uno también de los puntos que más discusiones está provocando no solamente a nivel teórico sino también a nivel práctico con lo cual sin más reitero la importancia del modelo de utilidad reitero la importancia de la estrategia que tiene la empresa este considerado hermano menor de la patente y que en modo alguno es un hermano menor de la patente ni muchísimo menos como hemos visto a lo largo de esas presentaciones y como ha recalcado muy bien el director de la oficina española de patentes y marcas y simplemente pues finalizo mi intervención dándole las gracias por su atención Pues muchas gracias ya estoy de vuelta ya estoy de vuelta así que ha sido una ponencia muy ilustradora las dos ponencias anteriores y para ir finalizando ya interviene el último ponente el profesor el profesor de la universidad de Zaragoza nuestro colega Mario Barea que va a acabar con su intervención sobre los modelos de utilidad así que cuando quiera por favor Muchísimas gracias señor director y muchísimas gracias también a Gerardo a los organizadores de la jornada por haber contado conmigo para una mesa con una composición como esta voy a procurar ser breve porque aunque esto no es algo analógico que se grabe en una cinta con una duración determinada lo cierto es que estamos siendo muy intensos en las exposiciones que son muy enriquecedoras y voy a intentar en ese sentido ser algo breve para por lo menos tratar de mantener el nivel o la altura a esa brevedad podría tal vez ayudarme el tema en el que quiero centrar mi intervención que es el relativo a los efectos del modelo de la concesión de un modelo de utilidad y el hablar del contenido del modelo con el derecho reconocido por un modelo es algo que puede llevarnos mucho tiempo podemos detenernos prácticamente poco o nada en cualquier caso podemos empezar con una afirmación que no tiene ningún mérito que la haga yo porque no solo no es mía sino que ya han hecho hincapié en esa misma idea tanto del director como Gerardo Penas es una afirmación que contiene la propia ley de patentes en su artículo 148 1 el modelo de utilidad otorga los mismos derechos que una patente de invención a partir de ahí como contaba podemos dar casi por concluida la exposición como será el caso remitiéndonos al resto de la ley o en el otro extremo podemos comenzar a exponer de forma pormenorizada cuántas cuestiones suscita el contenido del derecho de exclusiva ha sido otorgado pero la primera opción es equivocada entre otras cosas porque se basa en información incompleta y además solo estaría referida a los derechos que hay una solución intermedia que nos la da la misma ley de patentes y es hacer un paseo por la posición jurídica atribuida por el modelo de utilidad refiriéndonos a las particularidades de este respecto a la patente porque las tiene en este sentido además de las que expresamente dispone el artículo 148 en cuanto a duración y a las condiciones para ejercitar las acciones de defensa del modelo y el 149 en cuanto a nulidad la ley ahora en el artículo 150 cuando dice que son aplicables las disposiciones establecidas en la presente ley para las patentes de invención en defecto de norma expresamente aplicable será siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquí es decir que el titular de esta o incluso la síntesis de esta exposición o de esta intervención podría ser la posición jurídica atribuida por un modelo de utilidad es prácticamente la misma que la que se configura para una patente de invención con las diferencias derivadas de la propia especialidad del modelo en concreto la de estar limitado a la mitad de tiempo y la de estar sometido a la condición de obtener un informe sobre esta tabla técnica cuando se pretendan ejercer acciones en defensa de estos derechos pero sí que debemos tener en cuenta cuál es el verdadero valor que tiene la afirmación que hemos formulado partiendo del artículo 148 ese que concede los mismos y es porque un modelo de utilidad como han apuntado los ponentes que me han precedido y el propio director un modelo de utilidad es igual a una patente de invención en su contenido también porque su esencia es la misma es decir son invenciones los modelos de utilidad también recaen sobre invenciones si lo dice el propio artículo el primer artículo de la ley el artículo lo acabamos de ver en la exposición de los requisitos que ha hecho Pilar Ingrid también esto es un elemento importante sobre el que ha incidido tanto Ismael Igartúa como Gerardo Penas a la hora de decidir si se solicita o no un modelo de utilidad o dudando entre modelo y patente saber qué impacto o qué incidencia va a tener esa decisión no va a ser un factor crítico desde la perspectiva del resultado de la posición obtenida eso sí hay que insistir en que los mismos debe ser matizado porque esa identidad se dará en todo aquello en lo que las especialidades del modelo de utilidad no exijan su exclusión así algo obvio no resultan aquí aplicables todas las previsiones recogidas en sede de patentes ni para materia biológica ni para invenciones de procedimiento y luego un último dato en esta presentación el contenido del derecho va más allá de lo que este artículo 148 del propio 149 prevén no es sólo derechos no son sólo facultades lo que integran el contenido de la posición del titular de un modelo de utilidad facultades y los instrumentos para su defensa y para su explotación sino que también recaen sobre él obligaciones cargas esencialmente el pago de la tasa de tasas y la explotación de la invención es decir que más bien tenemos que hablar de una posición jurídica más que de derechos en este contexto de esa posición jurídica coincidente señalar también antes de entrar en una referencia alguna de ellas que este régimen es también aplicable a los modelos de utilidad anteriores concedidos conforme a la ley del 86 de acuerdo con lo dispuesto por la disposición transitoria segunda en su apartado tercero con la excepción de las causas de nulidad no voy a volver sobre el tema del artículo 149 relativo a las causas de nulidad porque la única particularidad que tiene es que enumera específicamente las que son causas de nulidad del modelo de utilidad que vienen a coincidir con las de la patente sustituyendo sustituyendo un término por otros los preceptos correspondientes no voy a entrar en ello sí que volveré sobre el tema de la extensión del régimen vigente del régimen actual a los modelos de utilidad anteriores dicho esto las dos grandes diferencias en cuanto al contenido del derecho del modelo de utilidad frente al de la patente de invención están recogidas en los apartados dos y siguientes del artículo 148 que son la de la duración la del informe sobre el estado de la técnica la primera de ellas la diferencia en cuanto a la duración ya se ha dicho la duración es la mitad en el caso de los modelos de utilidad 10 años improrrogables frente a los 20 de las patentes de invención el fundamento de esta diferencia yo soy de los que comparan que el modelo de utilidad es una categoría que no creo que haya sido justamente valorado entiendo por lo que estoy oyendo que en estos momentos se está recuperando el prestigio o sí mostrando el prestigio que merece por eso digo que esta diferencia de duración no debe asociarse a que se trate de una invención menor pero sí tal vez a que el listón inventivo que debe superarse es menor a eso y al hecho de que el procedimiento de tramitación es más breve han comentado algunos de los ponentes anteriores que la concesión de un modelo de utilidad si no hay oposiciones por lo que ha entendido oscila sobre en torno a los cinco meses y de hecho la orden ministerial que fija los plazos máximos lo limita a 12 meses desde la publicación de la solitud en el caso de que hubiera oposiciones en este sentido yo creo que hay que valorar positivamente el que se mantenga esta diferencia de duración una cosa la duración del modelo no debe identificarse lo mismo que ha pasado en las patentes con la intensidad de los efectos de esa protección ya sabemos que los efectos plenos se consiguen desde que se publica en el boletín en el BOPI que se ha concedido la exclusiva pero el mismo empezaba a computar su plazo de duración en el momento en el que se obtiene una fecha de presentación por cierto hay una diferencia una cuestión menor que me choca desde que leí la ley hay una diferencia en cuanto a la determinación del día inicial para el cálculo de los plenos efectos del modelo y de la patente en el caso del modelo de utilidad se utiliza la fórmula a partir de la publicación de la mención de la concesión en el BOPI en las patentes a partir de de la fecha en que se publica la mención de que ha sido concedida en realidad el instrumento de publicidad de la oficina es el BOPI la fecha es la misma pero llama la atención esa diferencia la gran novedad del actual modelo de utilidad en este punto del contenido del derecho las otras son la novedad mundial y la ampliación del objeto de protección es la recogida en los apartados 3 a 5 de la ley del artículo 148 de la ley de patentes la necesidad de disponer de un informe sobre el estado de la técnica o cuando menos haberlo solicitado para poder accionar en defensa del modelo de utilidad el preámbulo de la ley justifica esta condición esta exigencia por el hecho de que no haya un examen sustantivo como en las patentes es una novedad para los modelos de utilidad pero no es una novedad esta condición dentro de nuestro derecho de patentes porque ya la ley del 86 la introdujo en su disposición transitoria décima para el ejercicio de acciones en defensa de patentes de invención solicitadas conforme del régimen de la ley del 86 que pertenecieran a sectores técnicos en los que se fuera implantando el sistema de concesión con informes sobre el estado de la técnica o IET la estructura de este apartados 3 a 5 y 148 viene a coincidir con la de esa disposición transitoria que acabamos de decir esquemáticamente ¿cuál es este régimen? quien pretenda accionar en defensa del derecho conferido por un modelo de utilidad concedido conforme a la ley de patentes de 2015 deberá acompañar su demanda del informe del estado de la técnica de dicho modelo o al menos acreditar que ha solicitado dicho informe es decir que si no se acredita como mínimo que se ha solicitado la elaboración del informe y que se ha abonado la tasa correspondiente no será posible admitir la demanda presentada esto se desprende de la lectura conjunta de los artículos 269.2 y 266.4 de la ley de enjuiciamiento civil entiendo que esta consecuencia debe jugar con independencia de que las partes en particular del demandado lo adviertan o no primer paso quien pretende accionar tiene que presentar el informe sobre el estado de la técnica o por lo menos acreditar que lo ha solicitado si la demanda se interpone antes de disponer del informe una vez solicitado el demandado puede solicitar que se susplenda el plazo de dos meses del que dispone para contestar a la demanda plazo de dos meses que se recoge en la ley de patentes en su artículo 119.1 hasta que se aporte dicho informe notése que aquí la interrupción no es automática la tiene que solicitar el demandado el demandante por su parte puede instar ya la adopción de medidas provisionales y cautelares siempre y cuando no sean la de la paralización o cesación de la actividad del demandado y tercer elemento que define este esquema este sistema de solicitud del examen del informe sobre toda la técnica de modo general una vez que el mismo se haya elaborado se tiene que notificar este extremo a quien lo haya pedido y darle publicidad poniéndolo a disposición del público unido al expediente del modelo de utilidad aunque no se dice nada expresamente parece obvio parece evidente que también habrá que aportarlo al proceso esta novedad de la ley tiene implicaciones tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista procesal no voy a referirlas todas quiero hacer alguna mención detenerme en algún punto pero no a todas lo que sí que creo es que merece que es necesario destacar que esta medida lo que trata es de evitar los riesgos y los costes de procesos realmente innecesarios como serían aquellos que están fundados en unos derechos de exclusiva en este caso es un modelo de utilidad débil desde el punto de vista de la protección del procedimiento de concesión es decir se refuerza la idea de crear títulos sólidos que respondan realmente a invenciones que merecen tal calificación y por tanto ser protegidas es evidente que disponer del informe sobre el estado de la técnica no garantiza ese objetivo pero también es igual de evidente que ante esta realidad es decir un dato de esta calidad un dato con esta procedencia que evidencia la inconsistencia de nuestro registro es probable que el propio titular del mismo desista de su pretensión al menos en los términos en los que le está alcalde ¿qué cuestiones son las que quiero qué guiones quiero apuntar o en qué puntos quiero hacer especial incidencia de este informe del estado de la técnica? en primer lugar quiero señalar que considero que no se aplica este régimen de informe sobre el estado de la técnica a los modelos de utilidad anteriores a la ley de patentes de 2015 digo esto porque la disposición transitoria segunda en su apartado tercero en efecto dice que se aplican a los modelos concedidos conforme a la ley del 86 el artículo 148 es que el artículo 148 en su apartado tercero dice que ese informe sobre el estado de la técnica será necesario para proteger los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley es decir no es necesario para ejercer una acción en defensa de un modelo de utilidad concedido conforme a la ley de 1986 otro punto el único elemento el único documento que hay que solicitar del que hay que en consecuencia el que hay que disponer es el informe del estado de la técnica no la opinión escrita aunque estrechamente vinculados son dos documentos distintos el 148 3 en todo momento se refiere en singular al informe que son dos documentos distintos se comprueba leyendo tanto el artículo 36 que habla de ambos documentos siempre en plural el 39 cuando habla de el solicitante que presenta observaciones al informe a la opinión escrita el propio reglamento habla constantemente en plural de ambos documentos es decir no creo aquí estoy manifestando una discrepancia en el reglamento de la ley no creo que sean estos los dos documentos que haya que elaborar en ningún caso solicitar porque en eso es claro hasta el reglamento lo único que solicita es el IET en cuanto al plazo para emitirlo nada se dice en ninguna sede ni la ley ni el reglamento ni la orden que fija plazos máximos el 148 4 en su apartado 4 cuando permite al demandado solicitar la suspensión del plazo dice que es hasta que se aporte el informe ese plazo está indeterminado la ley de enjuiciamiento civil tiene un artículo 19.4 en el que permite a las partes solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo que no supere los 60 días creo que estos son los rangos con los que tenemos que movernos en todo caso de acuerdo con la información de la que dispongo la oficina parece que lo elabora en torno a un mes el informe este informe cuando se le solicita otro dato el informe sobre la tabla técnica lo puede solicitar no solo el titular del modelo de utilidad aunque en todo caso tiene que ser alguien interesado no sirve cualquier tercero e interesado en defender el modelo de utilidad en ese sentido serviría por ejemplo un licenciatario en general los objetos del artículo 117 de la ley de patentes otro dato aunque esta condición parece estar diseñada solo para conflictos ante tribunales no cabría descartar que no debería descartarse así que también pudiera aplicarse en otros supuestos por ejemplo a la hora de recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos estoy pensando especialmente en arbitrajes en estas cuestiones también procesales y acerca de en qué cuándo o para qué hay que solicitarlo se plantea una duda con qué deba entenderse por acciones a mí siempre plantea una duda acerca de qué deba entenderse por acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusivo está claro que para las acciones del artículo 71 de la ley de patentes y para la petición de medidas cautelares sí que es necesario pero ¿qué sucede con las diligencias de comprobación de hechos que regula el capítulo 2 del título 12 de la ley de patentes? son medidas encaminadas a preparar el proceso y en ese sentido parece lógico afirmar que también en ese punto fuera exigible al menos haber solicitado a la oficina la elaboración del correspondiente informe para solicitar ese tipo de diligencias sin embargo parece que todo el diseño del artículo 148 apartamos 3 a 5 en este punto está pensando en que exista ya una acción interpuesta habla siempre de demandado esto invitaría a pensar que en este caso se está limitando a los supuestos de interposición de la demanda y no para las diligencias de comprobación de hechos este es un punto en el que yo traslado mi duda hay alguna otra cuestión como la relativa al efecto del contenido del informe sobre el proceso pero no voy a entrar en ella porque sí que quiero centrarme dedicar unos minutos a un tema que para mí es clave en este punto clave entre otras cosas una vez leídas tanto el reglamento de la ley de patentes como las directrices de examen de las solicitudes de modelos de utilidad de la oficina y es la de si podría plantearse la posibilidad de que el informe sobre el estado de la técnica se pidiera durante la tramitación de la solicitud del registro es evidente que cuanto antes se disponga de él mucho mejor teniendo en cuenta que el objetivo del titular del modelo de quien pueda defenderlo es el de asegurarse su reparación o su tutela en aquellos casos que haya una eventual agresión como ya sabe que tiene que cumplir con esta condición pues puede adelantar la satisfacción de la misma instando desde el primer momento a la oficina a que elabore el referido informe de hecho en alguno de los sistemas en los que se recoge una figura parecida parece que es posible de solicitarlo durante la tramitación pero es verdad que esos sistemas no son idénticos al nuestro porque en esos el informe de búsqueda formaba parte del proceso de tramitación o incluso el modelo se concedía si se superaba un examen de novedades el caso portugués lo que pasa es que se podía diferir y entonces la abastación era provisional pero bueno ese es el planteamiento incluso la propia redacción del artículo 148.3 alimentaría esta posibilidad cuando dice que será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente al ejercicio de las acciones hay otro dato el hecho de que la solicitud del informe sobre el estado de la técnica no está condicionada desde el punto de vista de la oficina a que se vaya a accionar no está condicionado ello aunque no debemos perder de vista que el contexto en el que se enmarca esta condición es ese de hecho el propio reglamento de la ley de patentes en este punto lleva por título en el capítulo 2 ejercicio de acciones y su artículo 63 petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales aún hay más razones desde un punto de vista más conceptual el propio sistema de patentes rechaza la idea de títulos que no se correspondan con verdaderas invenciones que está detrás de la introducción de esta exigencia y por razones incluso de economía procesal en cuanto se detecte un registro dudoso mejor no obstante todo lo anterior considero que en la situación actual no es posible esa solicitud durante la fase de tramitación del modelo de la solicitud del modelo de utilidad el procedimiento de concesión de un modelo de utilidad ni prevé ni admite la adición de ese trámite es más el párrafo segundo del artículo 143 142 3 deja claro que durante el procedimiento de concesión del modelo de utilidad la oficina española de patentes y marcas no realizará el informe sobre el estado de la técnica ni emitirá la opinión escrita previstos para las patentes de invención y ello ni siquiera en el caso de que se formulasen oposiciones en ese caso la decisión de la oficina deberá adoptarse sobre la base de las oposiciones formuladas por un tercero y las eventuales alegaciones o contestación realizada por el solicitante es verdad que este es mi criterio pero a la luz tanto del reglamento de la ley en especial en el apartado 4 de los artículos 66 y un modo más claro las directrices de examen de las solicitudes de modelo de utilidad se permite se admiten las solicitudes de IET durante la propia tramitación de la solicitud del modelo de utilidad incluso se admite que sobre la base de ello el solicitante modifique el contenido de su solicitud en su concreto las reivindicaciones le digo que aunque yo redunde obviamente la calidad de los registros considero que en los términos en los que ahora mismo está diseñado legalmente no encuentra encaje esta previsión en ese sentido creo que una solución porque entiendo que lo más aceptable o lo más acertado sería que ya se pudiera tramitar durante esa fase sería introducir algún tipo o sea modificar la ley de patentes en este punto e introducir alguna referencia a la en el artículo 142.3 añadir salvo a los efectos previstos en el artículo 148.3 de ese modo probablemente no se resolvería del todo todos los problemas que plantea la interpretación de este artículo pero sí que se abriría ya a esa fase temporal la concesión la solicitud de la elaboración del informe escuchaba antes la intervención de Gerardo Penas y este señalaba que en realidad ese IET solicitado durante esta fase es paralelo o independiente al régimen de concesión del modelo de utilidad es aislado el procedimiento he de reconocer que entiendo cual sea el planteamiento pero me cuesta imaginar al técnico de la oficina que haya de resolver o a la comisión que haya de resolver ante una situación como esta el no poder integrar de algún modo esa circunstancia dicho esto creo que la solución que adopta el reglamento y la oficina es acertada pero creo que su encaje legal es un tanto forzante decía con esto a cabo mi exposición en punto a las condiciones de a las diferencias entre el modelo y la patente en cuanto al contenido simplemente yo también como conclusión insistir en que el modelo de utilidad es también una modalidad de protección de las invenciones industriales como lo es la patente de invención con la que comulgan muchos de sus rasgos lo cual se traduce en ese elevado grado de coincidencia en cuanto al régimen aplicable y que también explica la construcción de ese régimen jurídico dentro de la ley para mí la solución no es mala creo que en términos de agilidad normativa es mejor tener todos los títulos de protección de invenciones industriales en un mismo cuerpo normativo con las correspondientes remisiones es verdad que esta solución puede alimentar tal vez esa consideración del modelo de utilidad como una patente de segunda como un título para invenciones menores que no merecen ser reconocidas con la protección de una patente de invención y en ese contexto nos hay que restar valor a ese planteamiento que en la búsqueda de darle la dignidad que se merece el modelo de utilidad abogan plantean sugieren la idea de que tuviera una norma específica como la tienen en otros países pero la verdad es que una norma específica con toda su con su completa y propia sistemática casi es una solución más compleja de comprender que la actual simplemente eso para concluir y muchas gracias muchas gracias mario por tu intervención y son prácticamente ya las 2 de la tarde con esto vamos a cerrar ya esta mesa redonda sobre modelo de utilidad en la que creo que se han puesto de manifiesto varias ideas la primera que la he tratado de poner de manifiesto desde el principio y así la han corroborado expertos del mundo profesional tanto en ámbito público como privado como expertos en la academia es que el modelo de utilidad no es en absoluto una invención menor no es un modo de proteger mejor dicho invenciones menores sino que verdaderamente una posibilidad que debe ser contemplada prácticamente al mismo nivel para aquellas invenciones que cumpliendo los requisitos de protección mediante esta fórmula mediante el modelo de utilidad puedan ser engarzadas bajo esta protección en la estrategia empresarial o en la estrategia de protección de la innovación que tenga el titular y la segunda idea que a mí me parece bastante relevante y que ya se ha comentado aquí es que los modelos de utilidad tienen ahora mismo un recorrido fantástico y una explotación fantástica puesto que son compatibles con otra serie de protecciones y con la internacionalización de los mismos sin duda nada de invenciones menores y lo recomendamos mucho para aquellas personas que estén sopesando cuáles son las fórmulas de protección y puedan además avanzar en un futuro hacia la protección acumulada quiero dar las gracias a todos los ponentes disculpar a los usuarios que hayan intentado verlo por streaming por la caída del sistema trataremos de que en los próximos seminarios no se caiga en el sistema y como comencé diciendo el próximo jueves también a las 12 del día a las 12 del mediodía tendremos un nuevo seminario que en esta ocasión puedo adelantar ya que irá relacionado con la falsificación puesto que como sabéis el día 8 de junio es el día internacional contra la falsificación y a lo largo de toda la semana que viene estaremos realizando diferentes actividades vinculadas o mejor dicho vehiculadas en torno a ese día así que sin más muchas gracias a todos por el seguimiento de este seminario espero que haya sido útil creo que hemos cumplido con la premisa de demostrar que el modelo de utilidad es muy útil para valorizar la innovación y para proteger las invenciones y con esto nos despedimos hasta la próxima cita en estos jueves de propiedad industrial muchas gracias gracias